No tengo fe, solo a mis colegas, aquí nos ves, 3S que emparte el track No lo busqué, pero al final te llega, si lo mereces o no, eso da igual No tengo fe, solo a mis colegas, aquí nos ves, 3S que emparte el track No lo busqué, pero al final te llega, si lo mereces o no, eso da igual Vienes tocado, que lo he notado, te notas mareado porque el chico te he golpeado, oh shit Sin disciplina, te pulo en el beat, Dini Chan en lanzarrimas como Decker lanza kick Sabes sí, este sí, marca goles como Messi, pese a ser un chavalín, va de ser sí, pero te pulo en el ring Mi imaginación no tiene fin, es fuerte como un ciclón, grande como Jaumín Sorprendente ver como jodo en el mix, soy del Bayern Múnich y odio al fucking Real Madrid, oh shit Sabes que es verdad, no puedes superar la calidad de este chaval que hace rimas Con la facilidad que tú terminas tu botella de Brugal y te piras a sobar Mañana no podrás despertar, eres como el has difícil de quemar que no vale pa' na' Mi estilo es critical más que te hace volar, flipas como shivas Quiero follarme pibas hasta que no pueda más Rusas y latinas juntas en menas atuas con clase En el instituto, seta de desfase No he pasado la fase de los petas entre clase Sigo haciendo tretas pa' ganar mi sueldo base Táticas secretas con armas del largo alcance Mis rimas contentas de que mi flow no se canse Yeah, soy el channel, no sabéis lo que os espera No tengo fe, solo a mis colegas Aquí no ves, tres eses que emparte el track No lo busqué, pero al final te llega Si lo mereces o no, eso da igual No tengo fe, solo a mis colegas Aquí no ves, tres eses que emparte el track No lo busqué, pero al final te llega Si lo mereces o no, eso da igual Olvido pero no perdono Persigo lo imposible e indiscutible rey del crono Como usa Invol pero en los micrófonos Yes, welcome, bienvenido sea este yomo No hay dinero pero puedo hacerlo como Soy sincero, beneficios me los como Quiero y puedo hacerlo de este modo Espero y deseo no morirme solo Es pasajero estar en este globo Seas bueno o malo, al final morimos todos Seas rico o pobre, siempre muere el hombre Se está lleno tu sobre, chico, más vale tu nombre Quizás sea el dónde, quizás sea el cuándo Más misterios en mi mente que en la de Robert Landon Hay que tirar pa'lante, chico, no ser un blando Problemas vienen de repente, hay que irlos superando Nada es para tanto, vivir es lo importante Si subes muy alto, caer será impresionante No solo es talante, no solo es mi arte No estás por delante, pregúntalo en el parque Yo sí sé ganarte, yo sí sé pulirte Viniste pa' quedarte, ahora tendrás que irte Es por divertirme, echarme unas risas Despacias de vestirte, chico, si tienes prisa Si tienes prisa, piensa que esta vida es lisa Tú solo improvisas, los trizas, felicidad divisas Unos tiran de vista, tú solo sintoniza Yeah